¿Sabías que podés eliminar la grasa de tu barriga a través de tus pulmones en forma de dióxido de carbono y a través de tus riñones y la transpiración en forma de agua y que los resultados de mejorar tu metabolismo pueden notarse tan rápido como en dos a tres meses? Es por eso que voy a contarte cómo funciona y cómo potenciar tu metabolismo. ¿Cómo es que los alimentos terminan transformándose en grasa en tu barriga? ¿Cuáles son los mejores y los peores alimentos y los mejores y las peores bebidas que podés consumir? ¿Cómo es que ocurre lo contrario? ¿Cómo es que la grasa de tu abdomen se transforma finalmente en agua y en dióxido de carbono para que sea eliminada? Pero además te voy a dar tres pasos para literalmente potenciar y mejorar tu metabolismo. Yo soy el doctor Juan Veller, médico cardiólogo y también quiero contarte las dudas frecuentes que tienen mis pacientes en el consultorio. Doctor, si yo hago muchos abdominales por día, disminuirá mi barriga. ¿Qué ocurre cuando salgo a correr abrigado y transpiro mucho? ¿Elimino realmente grasa del abdomen? ¿Es cierto que la grasa del abdomen es difícil de eliminar o simplemente no sabemos hacerlo? Empecemos por acá. ¿Cómo los alimentos llegan a formar grasa en tu cuerpo? Nuestro cuerpo está diseñado para almacenar energía para cuando la necesites. Si nosotros consumimos alimentos, estamos consumiendo nutrientes, vitaminas, minerales y energía que las vamos a llamar calorías. Esta energía se va a guardar de distintas maneras en tu organismo. Por ejemplo, en el músculo se van a guardar moléculas muy grandes conformadas por muchas azúcares. Esto se llama glucógeno. También va a guardarse en el hígado. Pero cuando consumís muchas calorías o calorías de más o gastas pocas calorías porque tu metabolismo está lento. Esta energía además se va a guardar en forma de triglicéridos, por ejemplo, en tu hígado o van a andar circulando por la sangre. Además, células como las que ves acá, que se llaman adipositos, van a empezar a guardar grasa dentro de ellas y van a pasar de ser una célula pequeña a ser células grandes. Además, van a empezar a aparecer más y más y más adipositos. Estos adipositos van a depositarse en tu barriga. Pero lo que más preocupa es entre tus órganos, rodeando al corazón, rodeando a tus intestinos, al hígado y al riñón. Esto tiene mucha importancia porque puede ser realmente peligroso. Estas células que guardan grasa, los adipositos, cuando guarden mucha grasa van a empezar a ser metabólicamente activas. Es decir, van a empezar a liberar sustancias que van a inflamarte, a hacer que la insulina no pueda actuar correctamente y elevar el azúcar en sangre e incluso controlarán tu estado de ánimo y tu hambre. Es decir, el solo hecho de tener grasa visceral puede aumentar el hambre que tengas y la necesidad de comer, porque va a haber un cambio en ciertas hormonas que te indican que tienes hambre y va a costar mucho más saciarte. Y esto te predispondrá a hipertensión, diabetes, infartos, etc. Pero además existe una hormona llamada cortisol, entre otras. El cortisol está muy relacionado cuando aumenta o cuando está desregulado a que la grasa se acumule alrededor de los órganos. Y esto va a llevar a lo que ya dijimos a disfunción o a que estas células sean metabólicamente activas. Es cierto que la genética puede jugar un rol fundamental porque algunas personas tienen grasa en la barriga y otras no. Esto tiene que ver con la genética, pero también con los hábitos. Por eso es tan importante. Aunque tu genética te favorezca menos, si vos tenés hábitos saludables y conoces tu metabolismo, podés evitar tener grasa visceral. Fíjate qué ocurre cuando consumís pocas calorías o gastas muchas. Es decir, cuando tu metabolismo está funcionando correctamente. La grasa de tu abdomen, aquella que rodea tus órganos va a transformarse a través de una serie de pasos complejos en agua y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque se van a romper estas grasas para formar energía y el proceso metabólico de la forma de energía da como desecho agua y dióxido de carbono. El agua se va a eliminar a través de la transpiración y la orina y el dióxido de carbono se va a eliminar a través de tus pulmones cada vez que respiras. La pregunta ahora es cómo usa nuestro cuerpo la energía y qué puedo hacer yo para que utilice mejor esa energía? ¿Puedo tomar algo? ¿Hay ejercicios que sean mejores? ¿Hay alimentos que sean mejores o peores? La respuesta es sí. Veamos, cuando vos estás durmiendo hay ciertos órganos que utilizan la energía. Por sólo darte un ejemplo, el corazón sigue bombeando y en cada latido va a utilizar energía. El pulmón sigue funcionando y en cada respiración va a utilizar energía. Lo mismo el cerebro para controlar tus órganos. Esto se llama metabolismo basal. Sin embargo, cuando vos haces ejercicio, tus músculos van a quemar primero el glucógeno. Recordá aquella molécula grande llena de azúcar para proveer energía. Pero si vas a hacer ciertos tipos de ejercicio y no son abdominales, además de utilizar el glucógeno, rápidamente vas a empezar a utilizar la grasa de tu abdomen. Además, mientras más músculos tengas, más energía vas a consumir y más grasa se va a quemar. Tus intestinos también utilizan energía cuando vos comes y ellos tienen que destruir, degradar y absorber la comida. Se utiliza una gran cantidad de energía y así todos tus órganos. Esto vendría a ser el metabolismo activo. Entonces la pregunta ahora es cómo podés perder grasa visceral con tres simples pasos. Primer paso, mejora tu metabolismo. ¿Cómo? Se cree que perder grasa visceral es realmente difícil, pero déjame decirte una cosa. Hay buenas noticias. Lo primero que se pierde es la grasa del abdomen, la grasa visceral. ¿Cómo? Comiendo mejor a través de disminuir la cantidad de calorías y aumentando la necesidad de energía. Y esto se traduce en dos cosas. Saber qué alimentos comer y saber qué ejercicios realizar. Respecto a qué alimentos comer, vos tenés que comer varios tipos de alimentos. Primero, proteínas. Una dieta proteica, por ejemplo, carnes blancas, huevo, pescado, yogur, por ejemplo, descremado, va a permitir que estés más tiempo sin hambre porque las proteínas generan saciedad, pero además las proteínas pueden desactivar hormonas del hambre. Es decir, vas a tener menos hambre y esto te va a llevar a un menor consumo calórico. Fíjate que te deje carnes magras, es decir, que tienen muy pocas calorías. Dos, comer fibras. Si vos comes muchas fibras, las fibras te van a aportar una baja cantidad de calorías y una alta saciedad. Es decir, vas a estar saciado por más tiempo. Además, se sabe que las fibras que están presentes en las frutas, en las verduras, tienen la capacidad de estimular el crecimiento de bacterias saludables. Estas bacterias van a colaborar para que tu metabolismo se potencie, van a interferir en la forma que se absorben algunos nutrientes, van a mejorar tu humor y van a disminuir tu inflamación. Esto quiere decir menos hambre y más saciedad. Y por último, el grupo de las grasas saludables, palta, pescado, aceite de oliva. Todos estos nutrientes de estos alimentos van a permitir mejorar tu metabolismo y disminuir la cantidad de grasa en tu cuerpo. Ahora, ¿qué alimentos no debes comer? Déjame decirte una cosa. Las grasas trans, aquellas que están en el supermercado, en los productos que son tan ricos como las galletitas, los snacks y demás literalmente van a inflamarte y van a transformarse muy rápidamente en triglicéridos, en grasas y van a depositarse mucho más rápido en tu barriga. Por eso aquellos alimentos deben evitarse. Eso no quiere decir que algún fin de semana no puedas darte un gusto. Quiere decir que no deben estar en tu dieta diaria. No desayunes galletitas, desayunas frutas o huevos o palta o pan integral. No desayunes harinas refinadas, facturas u otros. No comas fideos refinados, blancos o arroz blancos. Cámbialos por integrales. Respecto a las gaseosas, las gaseosas, además de tener azúcar, que es tóxico y adictivo, tienen un sinfín de productos que te inflamarán. Y recordá una cosa, consumir alcohol. ¿La cerveza puede aumentar mi barriga? La respuesta es sí, pero también el resto del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol son calorías. Si vos pones en Google cuántas calorías tiene el alcohol, te llevarás una sorpresa. Por eso podés tomar cerveza, podés tomar vino, podés tomar whisky, pero moderadamente. Y cuando querés disfrutar de algo distinto, no de manera diaria. Ahora, también podés acelerar tu metabolismo gastando más. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de mis pacientes me dicen, doctor, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Existe un tipo de ejercicio que es el que prácticamente más grasa abdominal quema, que se llama HIIT, que proviene del inglés entrenamiento a intérvalos de alta intensidad. Esto le tenés que pedir permiso a tu médico para hacerlo, porque no cualquiera puede hacerlo. Y son sesiones tan cortas que van de los 5 minutos a los 20 minutos e incluso más. Y consiste en hacer ejercicios de muy alta intensidad durante 30 segundos, un minuto, dos minutos y luego descansar 30, 40, 50 segundos para retomar. Se hacen varios ciclos durante 10, 15, 20 minutos. Algunos hacen más y esto ha mostrado que realmente quema la grasa abdominal. No sabemos la explicación a ciencia cierta fisiopatológica, pero sabemos que en muy poco tiempo podés lograr resultados. Ahora, lo que recomendamos más clásicamente es que hagas tres sesiones semanales, por lo menos de cardio, es decir, trotar, correr, ejercicios de alta frecuencia y bajo peso y por lo menos dos días de musculatura. ¿Para qué? Para generar más músculo. Cuando el músculo crece, va a gastar más energía, va a aumentar, si vos querés, la forma en la que tu cuerpo quema la energía, porque va a necesitar más. Por eso necesitas más músculo. Y déjame decirte una cosa. A medida que envejecemos, el músculo disminuye, a menos que vos hagas algo para evitarlo. Por ejemplo, hacer ejercicio tres por semana de aeróbico, de cardio y dos por semana de fuerza. Esto puede invertirse o puede mejorarse según qué tipo de pacientes seas. Recordá que no hace falta tomarse horas para ir al gimnasio. Simplemente podés ir caminando al trabajo o en bicicleta. Puedes subir las escaleras. En vez de utilizar el ascensor, podés dejar el auto mucho más lejos de tu trabajo. Entonces no hay excusa para no hacer ejercicio. Todo el tiempo podés estar moviendo tu cuerpo y no hay ejercicio que sea mejor que otro. Cualquier ejercicio es mejor que ninguno. Paso número dos. Evita o disminuir el estrés. El cortisol dijimos que se libera más cuando estás estresado y de una manera mucho más errónea. Y esto acumula grasa. Lo sabemos muy bien. Entonces hace yoga, medita, tómate una hora por día para alejarte del celular, dejar de contestar cosas del trabajo, tiempo para la familia o simplemente para estar en silencio, para conectarte con vos. Mejora la forma en la que dormís. Come más temprano o más lejano acostarte. Alejate de las pantallas dos horas antes de acostarte. Tener una almohada cómoda, una habitación fresca y oscura. Si vos mejoras la calidad de tu sueño y disminuís el estrés, realmente va a colaborar a que la grasa deje de acumularse en tu abdomen. Y número tres. Mejora las bacterias de tu intestino. Come legumbres, come frutas, come verduras. Hay decenas de trillones de bacterias en nuestro intestino y podemos hacer que crezcan mejores y que colaboren con la salud intestinal comiendo cereales como la avena. Pone avena Dr. Veller en YouTube y te llevará nuestro video comiendo frutas y verduras. Pone mejores desayunos Dr. Veller y podrás ver este video. Ahora, por último, bonus track. Hay bebidas que pueden aumentar tu metabolismo. ¿Qué sabemos del café y el té verde? Sabemos que puede aumentar el gasto de energía por breves periodos de tiempo. Esto no se sabe a ciencias ciertas y puede hacerte perder peso. Sin embargo, sabemos que tomar café o té verde tiene gigantescos beneficios para tu salud. Busca como café o té verde y ponen Dr. Veller y podrás ver nuestros videos. Estas bebidas saludables te mantendrán alejados de bebidas poco saludables, como por ejemplo, alcohol, como por ejemplo, jugos. Recordá que el jugo de la fruta, aunque sea natural, tiene mucha azúcar y poca fibra. Entonces tené cuidado. Yo prefiero que vos comas tres naranjas y que te sientas lleno a que tomes un vaso de jugo de naranja. No sientas ansiedad y lo acompañes con un pedazo de pan, una garetita o una factura. Comete las tres naranjas. Come la manzana, come la pera, es decir, come la fibra de las frutas. Toma el café, toma el té verde. Por otro lado, hay suplementos que pueden aumentar tu metabolismo. Honestamente, hay pocos que están aprobados y tienen que tener indicación médica. Entonces tenés mucho cuidado con los productos que dicen que son para perder peso. Realmente pueden ser peligrosos. Entonces, espero que esta charla te haya sido útil. Espero que ahora sepas cómo potenciar tu metabolismo y perder grasas. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.